Hola que tal amigos somos Jaulas de Gingla, un gusto, estamos viendo nuestra casita de codornices, estamos conociendo la gravedad ideal adecuada, sin antes mencionar también que esta casita tiene una bandeja para recoger el abono, para una fácil limpieza, además de que podemos tenerlo en cualquier parte de nuestra casa, así que nuestros animalitos pueden estar dentro de casa o fuera de casa, ya que la limpieza es algo importante también, además que la caída es lo ideal, la gravedad, para que vamos a observar, aquí están, estamos haciendo una prueba de la gravedad de los huevitos, podemos observar que están todos sanitos, no se han roto, excelente, perfecto, la abertura también por donde caen es la ideal, es la adecuada, eso permitirá que los huevitos puedan caer hacia adelante, porque si es que se queda adentro ya no serviría de nada, muy bien, excelente, la última vista, la gravedad perfecta, todos los huevitos pasaron por la abertura, además también que no se rompió ninguno, eso es lo ideal, lo funcional, recomendable, saludos amigos, somos Jaulas de Gingla y nos estaremos viendo en el próximo video de casitas para mascotas, chau chau